¡Nos vemos! ¡Qué mal de Castillo! ¡Gracias a los hermanos Quispo y Virata! ¡El Toro Loco! ¡Vamos, amigos, arriba! ¡Toro, toro, 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 toro! ¡Oye, vamos, cuidado! ¡Viva! ¡Oye! ¡Todos bailamos, mis amigos! ¡Arriba la rueda! ¡Ese es el Toro Loco! ¡Viva! ¡S�mbие, s�mbие! ¡Olar, toro, aquí mexi me unique de Sabasana. ¡Olar, toro, aquí mexiedor, to Sabasana! ¡Vamos a hacer toro, toro loco! ¡Vamos a hacer la familia Quispe Minata! ¡Gracias a la familia Quispe Minata! ¡La familia Villegas Ayala! ¡Por mi chiva! ¡Siempre la familia Villegas Ayala! ¡Por mi chiva! ¡Vamos a hacer la familia Quispe Minata! 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 ¡Sus! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!